No fue la rebelión del Estado español con lo cito de una administración incieltos declarando contra el tirano de Europa. La necesidad y la responsabilidad inversoras, esas tropas inversoras que quieren invadir nuestra sanidad. ¡Unidad! 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 Pues a la insurrección que desembocarían en la expulsión de los franceses, nuestras protestas nos llevarán... ¡Unidad! ¡Unidad! Vale. Oye, ¿no queréis fusiles? No puedo aguantar así. ¡Puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Unidad! 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 Serían los fusiles que están... ...y los 808, los madrileños.